Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal. Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a enseñaros la última compra que hice en rebajas, porque bueno, ya subí un vídeo enseñando todas mis compras de rebajas, pero me compré otra cosa más que no había enseñado en ese vídeo porque no me había llegado aún, y eso, quería enseñarla también, y al hilo de eso, lo que me he comprado es un vestido para una boda que tengo en septiembre, que es por la noche, pues se me ha ocurrido que puedo hacer también un vídeo explicando algunas ideas, consejos, o como me suelo vestir yo, para las bodas de noche, por eso, si tenéis bodas próximamente, porque por suerte las bodas han vuelto, ya hay gente que se está casando, a ver si, para la mía, cruzo los dedos, que se puede hacer más o menos normal, o que pone cosas un poco distintas, pero bueno, con cabeza y con cuidado yo creo que se puede hacer, si no se tuerce mucho la cosa, entonces bueno, pues si tenéis una boda este verano, que en verano pues las bodas suelen ser por la noche, y os interesa, quedarás en el vídeo. Como siempre digo, si me queréis seguir por Instagram, de hecho todas las fotos que voy a enseñaros del look mío de bodas y tal, están en Instagram, os las pondré también por el vídeo, pero bueno, en Instagram me las podéis ver también. Y bueno, sin enrollarme más, enseño en primer lugar el vestido para la boda que tengo, no lo tengo planchado aún y creo que no merece la pena plancharlo, porque en el armario se me va a arrugar, así que os pondré foto de la web, y bueno, es súper bonito, me lo compré en Utercue, y costaba 160 euros, yo creo que estaba a 90, o sea que la rebaja era bastante importante, estaba súper bien, y bueno, me costó conseguirlo, porque yo lo vi, estaba agotado, y después mi madre vio que lo habían repuesto y se fue como loca a comprarlo, porque sabía que quería el vestido, porque es súper bonito, además lo encuentro muy ponible, pues es un vestido muy elegante que se puede usar para boda. Como veis tiene el cuello así, como tipo halter, así atado al cuello, la parte de la espalda tiene una abertura súper bonita, y bueno, se ata con un lazo a la cintura, y después el largo que tiene es como midi, no es demasiado largo, ni demasiado corto, queda por debajo de la rodilla, pero como a media pierna, y tiene una raja también, lo que parece es súper elegante y súper bonito. Tengo que pensarme también en los complementos, pero bueno, el tono verde que tiene me encanta, yo soy la tonta del verde, me parece súper bonito, es un verde esmeralda, y bueno, como veis es un vestido que es muy arreglado, pero no es el típico vestido que cuando tú vas a una tienda y preguntas por un vestido de boda de noche es lo que te enseña, porque yo el tipo de vestido, princesa, súper largo, de pedrería y tal, no veo para nada, porque no va para nada con mi personalidad, a lo mejor hay alguna boda que sí que pienso que digo, bueno, pues me pondría un vestido en plan alfombra roja, pero realmente no me lo pongo, porque me veo disfrazada y me veo rara, entonces bueno, os voy a contar realmente cómo yo he visto para las bodas de noche y ya está, yo la verdad es que bueno, intento ir sencilla, pero sí que buscar a lo mejor complementos o buscar prendas que después me pueda poner. Entonces bueno, en cuanto a los vestidos, como digo, yo no uso nunca vestido súper largo tipo princesa, sí que me gustan los vestidos largos, aún así pienso en una boda de tarde noche podéis ir tanto con vestido largo como con vestido corto, a mí los vestidos largos sí que me gustan y creo que me favorecen y me quedan bien, pero hay personas que a lo mejor son más bajitas o con las piernas más cortas que con un vestido muy largo se ven muy raras, entonces bueno, podéis ir perfectamente con vestido corto, mejor sentirse cómoda que ir disfrazada. Lo más así básico que tú te puedes imaginar, pues a lo mejor son eso, ponerte un vestido así arregladito y tal, sea largo o sea corto, pero también me gusta mucho utilizar dos piezas, por ejemplo tengo algunas faldas como esa que estoy enseñando ahora, que me las he puesto en bodas de noche porque bueno, porque son prendas que eso que se pueden combinar y darle un toque distinto y eso tener una falda a lo mejor joya arreglada, que dé un toque así al look importante y después a lo mejor te la puedes poner con un top o con una camisa o con distintas combinaciones, pues pienso que se le saca bastante partido, entonces las dos piezas para las bodas de noche también me gustan, las faldas largas por ejemplo también pienso que se le pueden sacar mucho partido con un top así lencero y tal y es un look que no te ves súper princesa pero que queda súper elegante y a mí la verdad es que me encanta. Otra cosa que me gustan también muchísimo para las bodas de noche son los monos, me encantan los monos y creo que quedan tanto tan elegante o más como un vestido, la verdad entonces bueno también me he puesto alguna que otra vez un mono para una boda de noche y la verdad es que me gustan mucho. Y bueno en cuanto a los vestidos largos, yo no me compro vestidos que sean de boda a boda, de hecho a una boda que dijeron que pusiéramos un look así un poco más informal, yo fui con un vestido de H&M que era realmente como un vestido de playa, así de flores largos con estampado naranja y celeste, después te lo puedes poner en una noche cualquiera de verano, así con unas sandalias monas y tal para salir a dobarte algo, pero bueno me lo puse con unos complementos así más tal y eso y se podía ser perfectamente pues un vestido de boda, la tela sí que era así de gasa como con buena caída y tal y la verdad es que dio el pego y yo súper cómoda y súper contenta en esa boda la verdad. La otra tienda que me gusta mucho para comprar los vestidos de boda que creo que en el vídeo anterior lo dije también es H&B porque tiene cosas que son arregladas pero no son súper puestas de eso de princesa o súper pedrería o tal, entonces bueno en H&B el año pasado tuve dos bodas de noche y en las dos llevé vestido de, bueno tuve tres, en una llevé el look que os he enseñado en la anterior que era todo de mango, tanto la falda de pedrería como el top, en blanco pero todo es mango, y bueno las otras dos que fueron de noche me puse todo vestido de H&B porque son vestidos que realmente tú los ves y son súper arreglados pero luego te lo pones un día cualquiera, a lo mejor con distintas, o sea te lo pones en unas sandalias planas o unas cuñas de esparto y te lo pones con un cinturón, de hecho el coral que estáis viendo ahora mismo, este tiene botones por detrás, entonces se pueden poner por delante también y abrirlo un poco más y da un rollo mucho más desenfadado y si lo pones con los botones hacia la espalda y se ata enlazo a la cintura queda súper elegante como si fuera un vestido de noche, no es coral, es como fresa y me encanta, es súper bonito. Y luego el otro este celeste con el volante también igualmente, se puede combinar con un cinturón y con unos buenos, y si los pones con unos buenos zapatos y una cartera así más arreglada y unos buenos complementos, pues eso se le puede sacar mucho partido después y puede ser perfectamente también un luz de boda, yo me los puse con unos pendientes así muy bonitos que eran de mi abuela muy historiados, entonces eso es lo que daba más protagonismo, y luego el vestido así es sencillito y la verdad es que iba también súper cómoda y súper mona. En cuanto a los colores del vestido, pues a lo mejor una boda de día nos apetece tanto utilizar un vestido negro o colores oscuros, una boda de noche realmente yo lo veo bastante adecuado, yo de hecho de negro entero no, pero alguna pieza negra sí que me he puesto muchas veces en boda de noche. Lo que sí es tener cuidado si os ponéis un vestido largo que no sea ni rosita claro, ni muy clarito, ni champán, ni beige, ni nada de eso, porque podéis parecer la novia, de hecho últimamente estoy viendo novias que no llevan un vestido que es blanco-blanco, es como más beige o incluso algunas que se ponen algún complemento de color, rosa, pálido, pálido, casi blanco, pero tiene su puntito rosa, entonces eso, tener cuidado si no queréis parecer la novia, porque si os ponéis un vestido de estos colores, corréis ese riesgo. En cuanto a los complementos, como siempre digo, a mí las bodas me gusta ir con zapatos súper cómodos, lo más cómodos posible, porque si no me duelen los pies, me pongo más de mala leche y no me lo paso bien, entonces yo prefiero ir cómoda, entonces tengo tacones que son a lo mejor de Lodi, de Unisa, de marcas así, que sé que no me van a doler porque son marcas buenas y son los zapatos que utilizo para las bodas y ya está. Aún así, tener en cuenta una cosa, en las bodas de noche no se está tanto tiempo de pie como en las bodas de día. En las bodas de noche, el cóctel normalmente suele ser más corto, porque por la noche no se come tanto y al final el cóctel, el roto es lo que estáis más tiempo de pie, y la cena tampoco se suele alargar demasiado, porque al final por la noche se come menos y a nadie le apetece estar a las 2 de la mañana comiendo, porque ya estás cansado, lo que tienes ganas es de bailar y tomarte una copa en la barra libre, ya está, no seguir, no estar comiendo sentado, porque a mí, por ejemplo, me trazo yo, la verdad, y bueno, entonces no estás tanto tiempo de pie y no son tantas horas como una boda de día, así que eso, podéis utilizar un zapato que sea un pelín menos cómodo, pero yo prefiero llevarme zapatos que sean cómodos y a olvidarme no tener que cambiarlos. Bueno, cartera, pues podéis utilizar la misma que alguna boda de día, un cloche así mono, con pedrería o con cositas así, y eso es lo que os decía antes, yo le doy mucha importancia a los complementos, me gusta siempre llevar unos buenos pendientes que den así más protagonismo, pero lo que es el look en sí, lo más sencillo posible, y piezas que después le puedes sacar más partido en otra ocasión, para salir a cenar una noche o para lo que sea. Y bueno, creo que esto ha sido todo, así más o menos, como os digo, en Instagram podéis ver más fotos de bodas a las que he ido, y si os da alguna idea a lo mejor, y bueno, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.